¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, mi cumbia! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Así! Ay Dios mío, ¿por qué permites Que yo quiera un ser que tiene dueña Si en una de tus tantas leyes Es no codiciar lo ajeno Es no codiciar lo ajeno Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítenme la vida, córtame las venas Pero no, no me quiten su amor Ay, Dios mío ¿Por qué permites que yo quiera un ser que tiene dueña? Si en una de tus tantas leyes Es no codiciar lo ajeno Es no codiciar lo ajeno Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Para el norte, centro y sur Seguimos recorriendo el Perú Somos tuya bandera ¡Ese florito! ¿Para qué? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¡Dinos!